Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar esta webinar sobre energías renovables. Somos dos personas, yo soy Iván Egea, yo llevo la parte de equipamiento didáctico aquí en España. Estará mi compañero también, Gonzalo Mora, desde Canadá, donde tiene el equipo con el que realizaremos alguna práctica y os enseñaremos las funcionalidades de estos equipos y cómo se pueden llegar a trabajar con ellos y qué beneficios tiene. Si tenéis alguna duda, tenéis el chat abierto donde podéis ir comentando las dudas y iremos resolviéndolas hacia el final de la webinar. Para quien no conozca la empresa, hago un poco la introducción. Festo es una multinacional alemana con sede en Stuttgart que se dedica a la parte de automatización. Concretamente, en toda la parte que nace de la neumática, de procesos de automatización, y en el que está desde el año 1925. Actualmente somos unas 20.000 personas trabajando en la empresa, tenemos más de 176 países y con más de 300.000 clientes. Como dato interesante, facilitamos un 7% de nuestra facturación al I+.D. para mejorar y para tener soluciones más modernas. Y esto se transforma a unas 100 patentes anuales. Destinamos unos 45 millones en la formación del empleado a nivel mundial. Para que veáis un poco cuál es nuestra finalidad, el objetivo de Festo es la mejora productiva de nuestros clientes y por eso disponemos de dos departamentos diferenciados. Uno es el sector industrial, que es por el que es más conocido Festo, dando soluciones. Un alto valor añadido en la parte de automatización con componentes tecnológicos y mejorando. Por eso es importante para nosotros la parte I+.D. Y otra sería la división didáctica, que es donde yo estoy actualmente ubicado. Y donde ofrecemos dos soluciones. Una sería la formación y la consultoría para mejorar las personas, por eso tenemos una academia y hacemos formación a empresa y a todo aquel que se quiera apuntar. Y otra en equipamientos, que es justamente lo que vamos a tratar hoy. Equipamientos con componentes industriales adaptados a un aula. Siempre facilitando un poco esa funcionalidad. Y por eso, con toda esta pirámide, por así decirlo, intentamos mejorar la productividad de nuestros clientes. Actualmente hemos dado soluciones a más de 47.000 centros o universidades o centros de formación profesional con nuestras soluciones didácticas. Y os voy a explicar un poco cuál es la filosofía de Festo Didactic. Al final, nosotros lo que creamos son componentes específicamente para el profesorado. Sería el hardware. Generamos un contenido de aprendizaje. Es decir, toda aquella solución didáctica que tenemos la acompañamos con prácticas. Para el profesorado siempre va dotado con software, donde veremos hoy en la práctica cómo podemos coger, por ejemplo, datos de la computadora y tenerlos virtualmente. Y formación para el instructor adecuada para que pueda desarrollar la formación en su aula. Vamos a tratar sobre la parte de energías renovables y vamos a ver cómo tenemos soluciones al final desde el fundamento básico, diferentes maquetas que pueden ayudar en fundamentos tecnológicos básicos de la electricidad. Dentro de la parte más sobre la energía renovable disponemos de equipos de solar y viento. Justamente de este es donde vamos a trabajar hoy una práctica. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos componentes de NACEL donde podemos realizar el mantenimiento de lo que sería un aerogenerador real en un aula. De cómo se realiza el mantenimiento, cómo funciona la transmisión energética, todo. Y equipos de solar. Los típicos equipos que se pueden hacer en la instalación de una casa. De captación de energía, cómo lo automatizo, todo. Bueno, pues, todos estos son soluciones que tenemos para aula. Y en concreto, como decía, vamos a trabajar equipos de solar y viento. Hay dos soluciones, pero que se pueden suministrar combinadas. Se puede trabajar de una forma más específica la parte solar, donde tenemos un pequeño panel solar, y toda la parte domótica y de transmisión de energía. Aquí se puede ver los diferentes objetivos didácticos, ¿no? De cómo capto la energía y cómo la introduzco en mi sistema de hogar. Y cómo convive con energía eléctrica proveniente de la red. Y cómo puedo almacenarla en diferentes baterías. Entonces, todos estos modelos, todas estas instalaciones que se pueden realizar en un hogar, se han realizado para que fácilmente el alumno pueda realizar la práctica. Aquí lo que podéis ver es los diferentes paquetes que ofrecemos y qué prácticas se pueden realizar con ellos. Desde lo que es básico como un diodo, a prácticas un poquito más avanzadas, ¿no? Como son las cargas de batería o la transmisión energética. En la parte exactamente del equipo eólico, exactamente igual. Decía que se pueden combinar entre ellos porque muchos componentes son comunes para las prácticas, tanto de la parte solar como de la parte de energía eólica. Entonces, este tipo de componente, pues, se pueden ir eligiendo diferentes soluciones para disponer de las máximas prácticas posibles. Disponemos también de una adquisición de datos, como decía, para poder todas las mediciones que se están realizando, todo el funcionamiento en el equipo, poderlo transmitir directamente al ordenador, adquiriendo todos estos datos y verificar y hacer las mediciones oportunas en el sistema y tenerlos virtualmente en el propio PC. Entonces, sin más, si os parece, paso la palabra a mi compañero Gonzalo. Hola, buenos días. Mi nombre es Gonzalo Mora y hoy día les voy a presentar el sistema 8012 sobre energía solar y energía eólica. Acá tenemos nosotros nuestro sistema A4, que trata de la energía solar y la energía eólica. Este sistema tiene varios módulos, muchos de ellos van a ser utilizados para energía solar y energía eólica a la vez. Tenemos módulos especializados, como por ejemplo, el dinamómetro de cuatro cuadrantes, la adquisición de datos y control, y tenemos acá nuestro sistema de panel solar. Vamos haciendo una pequeña descripción de cada uno de ellos. ¿Ventendrán? Yo voy a asumir el chofer black. ¿Ventendrán? Acá tenemos nosotros nuestra fuente de alimentación de 24 voltios, que va a servir para alimentar la adquisición de datos y el termistor y el control de seguridad de dinamómetros de cuatro cuadrantes. Luego, tenemos nosotros el inversor, para podernos conectar a la red eléctrica nacional, el controlador de carga que funciona con modulación de ancho de pulso, la pasarela que nos va a permitir conectarnos a la red, al internet, para saber cómo está nuestra producción de energía. Luego tenemos un medidor de energía eléctrica, lámparas de corriente directa de 48 voltios, y lámparas de corriente alterna de 230 voltios. Todas de ellas son con distintas tecnologías para ver cuánta energía consume cuando la estamos utilizando. Acá nosotros tenemos nuestra fuente de alimentación principal, tenemos nuestra fuente de alimentación trifásica, con botón de emergencia, botón de parada de emergencia, y disyuntores. Luego tenemos el dinamómetro, fuente de alimentación de cuatro cuadrantes. Este equipo, tiene que un switch que nos permite tenerlo en modo dinamómetro, o en modo fuente de alimentación. En el modo dinamómetro, nosotros tenemos el botón de función, la pérdida de comando, y el botón de arranque y par. Cuando estoy en modo dinamómetro, cada vez que yo presiono la función, vamos cambiando de función a un sistema de control de velocidad, horario, antihorario, torque de velocidad constante horario, torque de velocidad constante antihorario, un freno, en dos cuadrantes, y un sistema de barrera de velocidad. En el modo fuente de alimentación, tenemos un sistema para carga de baterías de plomo, tenemos una fuente de voltaje positiva de corriente directa, una fuente de voltaje negativa de corriente directa, tenemos una fuente de corriente positiva, de corriente negativa, una fuente de 50 Hz, una fuente de 60 Hz, y un bus de voltaje DC de 200 voltios. El dinamómetro está conectado por este cable a un motor DC. Este motor DC está dentro de esta cápsula, que lo puedo retirar, se une mediante una correa dentada, a diferentes máquinas, que las voy a poner en esta posición. En este caso, yo tengo un aerogenerador. El aerogenerador que tengo acá, es el aerogenerador real. Simplemente nosotros lo que hemos hecho es, hemos quitado su carcasa original, y hemos puesto en esta carcasa, que le permite acoplarse fácilmente, al dinamómetro de cuatro cuadrantes. El movimiento de ambos, es un movimiento solidario, a través de una correa dentada. Voy a poner, la cobertura de seguridad, para que me permita el funcionamiento del equipo. El siguiente módulo que vamos a tratar, es, la adquisición de datos, e interfaz de control. Esta adquisición de datos, nos presenta, cuatro amperímetros actualizados, acá, con dos entradas, alta cantidad de corriente, baja cantidad de corriente, y luego tenemos, cuatro voltímetros. Tenemos, salidas analógicas, entradas digitales, entradas analógicas, y salidas digitales. Tenemos acá, una fuente de alimentación, que este necesita, tener una fuente de 24 volt, que la conectamos, a través de estos carcasa. Luego tenemos, este controlador de carga, que es mi, Maximum Powerpoint Tracker, va a atrasar, el punto máximo de potencia, de la carga, y luego tenemos, este inversor, estándarón, que nos permite conectarnos, y tener, una inversión de corriente, de corriente, directa, corriente alterna, en una instalación doméstica, que esté, fuera del área. Para el ejercicio, que vamos a hacer, el día de hoy, yo he conectado, las tres salidas, de mi generador, vamos a medir, la corriente, vamos a medir, el voltaje generado, y tenemos aquí, unas resistencias, de 15 ohm, cada una. El ejercicio, que voy a hacer, vamos a ver, qué sucede, con nuestro aerogenerador, cuando yo voy, variando la velocidad de viento, y vamos a ir viendo, qué cantidad, de energía, vamos produciendo, el torque, y la potencia. Entonces, para esto, vamos a ir a la computadora, y vamos a abrir el programa, que me va a permitirme hacer esto. Bien, vamos a cambiarnos, a la computadora, en este momento, y vamos a, abrir el programa. Tanto la adquisición, de datos, como, el dinamómetro, de cuatro cuadrantes, están conectados, vía USB, a la computadora. Bien, en este caso, nosotros vamos a abrir el programa, en modo, conectado, y nos vamos a enfocar, en, el dinamómetro, de cuatro cuadrantes, que lo vamos a tener, en modo, Picture in Picture. Bien, tenemos nuestra computadora, que ha detectado, la interfase, de adquisición, de datos y control, y, el controlador, de fuente, de alimentación, y dinamómetro, de cuatro cuadrantes. Iniciamos, y vamos a, ver ahorita, lo primero, vamos a hacer, nuestros medidores. Tenemos nuestros medidores, U1 e I1, ya los tenemos conectados, vamos a ponerle, regeneración continua, vamos a abrir, nuestro dinamómetro, de cuatro cuadrantes, fuente de alimentación, fuente de alimentación, está en fuente de atención, lo voy a cambiar, a, el dinamómetro, y vamos a irnos, a las diferentes funciones, vamos a ir al, emulador, dentro del emulador, vamos a tener, vamos a tener nosotros, un aerogenerador, y acá tenemos, las diferentes condiciones, del aerogenerador, tenemos, la velocidad de viento, en este caso, está en cinco metros, sobre segundo, y le puedo poner, tres, metros, que sería, la mínima, la densidad del aire, vamos a cambiarle, a, uno punto treinta y cinco, entonces, hablamos de un aire, muy húmedo, más denso, el tipo de aerogenerador, es el que tenemos, de tres dólares, de uno punto quince metros, la relación de la polea, es correcta, y el estado, está detenido, como datos, los medidores, nos van a entregar, la velocidad, en revoluciones por minuto, equivalente, al viento, que hemos establecido, el par, la potencia, y la energía, vamos a sacar nosotros, una tabla de datos, en forma automática, vamos a abrir, nuestra tabla de datos, y tenemos que, indicarle a la tabla de datos, cuáles son, los valores que nos interesa, registrar, entonces, tenemos, voltímetro uno, amperímetro uno, en los aparatos de medición, solo tenemos conectado esos dos, y en el dinamómetro, queremos la velocidad, el par, la potencia, y la energía, podemos también, tomar los datos de tiempo, si queremos, aceptamos, ya tenemos nuestra tabla de datos, con todos los valores, que vamos a registrar, entonces, vamos a proceder, a hacer, el arranque de mi aerogenerador, vemos que, tenemos ya, una velocidad, vamos a bajarla, al mínimo, al mínimo, bien, entonces, empecemos, con nuestra toma de datos, primer dato, luego, vamos con, el segundo dato, el que se estabilice, vamos a poner acá, 5, entonces, nosotros podemos utilizar, el deslizador, o digitar el dato, como nosotros deseemos, ya se estabilizó, vamos a tomar el dato, vamos a una velocidad, de 6, o no, veamos, tiempo de estabilización, y, listo, tomamos el dato, 7, y Tomamos un dato Muy bien Y tenemos el último dato, en inglés Y acudizamos el segundo Ok, yo pienso que tenemos dos pruebas de datos interesantes Y pasemos a hacer una gráfica Entonces, vamos a abrir los puntos de reducción Y ya tenemos nuestro aerogenerador Y regresamos a nuestra tabla de datos Nuestra tabla de datos nos ofrece la posibilidad de graficar O podemos exportar estos datos directamente a Excel Como un valor Como a Separated Value Un CSV Bien, entonces aquí vamos a utilizar La velocidad en el eje X Y vamos viendo El par Veamos la potencia Ya tenemos el par Tenemos la potencia acá Y tenemos también la energía Entonces, como vemos, podemos hacer una toma de datos muy fácil Y hacer las gráficas dentro del mismo programa que viene incluido con el sistema 8012 En el caso de que quisiésemos hacer una práctica solar Vamos a reducir estas ventanas Y tenemos que cambiar nuestro dinamómetro de cuatro cuadrantes Al modo Fuente de alimentación Nos vamos a Emuladores Y en los emuladores de panel solar tenemos El emulador de panel solar Y el emulador de panel solar Con sombra En cualquiera de los dos Nosotros vamos a poder establecer Qué número de paneles solares requerimos Y vamos a poder sacar cuál es la irradianza solar En vatios sobre metro cuadrado Nosotros vamos a poder cambiar La cantidad de irradiación solar Con el deslizador O vamos a poder cambiarla directamente digitando el valor acá Podemos cambiar la cantidad de módulos que tenemos en serie Y la cantidad de módulos que tenemos en paralelo Podemos cambiar la orientación del módulo de panel solar En forma manual O en forma automática Si estamos en forma manual Podemos sacar el ángulo de inclinación El azimuth La altitud del sol En grados Y el azimuth del sol Entonces con esto Nosotros vamos a poderle dar Diferentes días del año Y diferentes horas De posición del sol Respecto a nuestro panel solar Para ver cuál es su comportamiento Bien Esto es una presentación corta del programa Que se incluye Ahora quisiera dar una pequeña vista A los libros En este caso vamos a ver el libro de introducción A la energía eólica El libro Está disponible en español Lastimosamente no tengo acceso en este momento al archivo en español Pero voy a presentarles la versión en inglés Y lo que me interesa es que ustedes puedan ver la estructura Estructura Didáctica que tiene el libro que le acompaña al equipo Entonces tenemos el manual del instructor Llegamos a la índice de materias Y tenemos Los diferentes capítulos Y cada capítulo Tiene uno o dos ejercicios Entonces en este caso vamos a empezar con Introducción en las turbinas eólicas Tenemos una pequeña discusión sobre la teoría Vamos a hablar de las turbinas eólicas Estructuras verticales, horizontales El funcionamiento Y La energía eólica a pequeña escala Luego vamos al ejercicio número uno Donde vamos a sacar Cuáles Las características del voltaje Versus la velocidad de una turbina eólica Ejercicio dos El torque Versus la corriente de la turbina eólica El tres La potencia Versus la velocidad de una turbina eólica Y la cuarta Cómo vamos a almacenar la energía eólica En baterías Vamos a ver cómo se desarrolla El primer ejercicio De este manual Acá nos están indicando que tenemos El inicio del conocimiento En energías no convencionales Que contiene cuatro manuales Y en este caso estamos en el manual básico El conjunto de energía eólica Como mencionaba el ingeniero Iván Egean Tenemos el módulo solar Básico Solar avanzado Energía eólica básica Y energía eólica avanzada El conjunto Es el sistema completo Que nosotros ofrecemos en este momento En energías no convencionales Solar y eólica Entonces Vamos a ver Qué nos presenta En el primer ejercicio Tenemos las turbinas eólicas Vamos a pasar a través de la teoría Vamos a presentar las ecuaciones Explicando cada una de las variables Y sus unidades Tenemos un desarrollo de la teoría Completo Con una profundidad Adecuada Y de una extensión adecuada Nosotros tratamos de que el ejercicio Logre hacerse En más o menos Dos horas de periodo académico Entonces La teoría tiene que estar enfocada A lo que vamos a hacer Durante esta hora de clase O durante esta práctica de laboratorio Por tanto la lectura Es bastante rápida No tenemos Mucho contenido Pero si el contenido es adecuado Lo que queremos hacer Hemos visto que son Tres páginas Y luego arrancamos ya Con el ejercicio número uno Características del voltaje Versus la velocidad De un aerogenerador Planteamos los objetivos De aprendizaje Planteamos El conocimiento teórico Que vamos a reforzar Y luego de esto Vamos a hacer la práctica Entonces empezamos Con el campo magnético En este caso ¿Cómo son los imanes permanentes? La inducción electromagnética Los polos norte y sur ¿Cómo van funcionando? ¿Cómo vamos creando Nuestra onda sinusoidal? ¿Cómo se construye Un generador eléctrico? La operación Los análisis ya de las ondas sinusoidales Y arrancamos al procedimiento El procedimiento Está detallado Paso por paso Primer paso Te indica que en el apéndice A Vamos a buscar Cuáles son los elementos Que necesitamos instalar En nuestro Soporte A4 Cada uno de ellos Con su número de parte Para que el estudiante Pueda Ensamblar El ejercicio Con los módulos adecuados Y seguir Los diagramas Una vez que tenemos Los módulos instalados El libro Nos va a ir indicando Cuáles son Las configuraciones A realizarse En el programa En el dinamómetro De cuatro cuadrantes Y nos va a solicitar Las primeras tomas de datos En el manual del instructor Tenemos el mismo contenido Que el manual del estudiante Pero Tenemos en rojo Todas las respuestas Si los estudiantes continúan Va a encontrarse con los primeros diagramas Van a hacer estas conexiones Y en los pasos subsecuentes Se les va a solicitar Que enciendan el equipo Realicen algún tipo de manipulación Que les va a permitir contestar Las preguntas O obtener datos Que van a ser requeridos En pasos subsiguientes Como los que vemos ahora Vamos a llenar tablas de datos Vamos a hacer gráficas Similares a las que Os he mostrado Y llegamos A las conclusiones Y recomendaciones Al final Tendremos Unas preguntas De revisión Que tratan De la teoría Y de la experiencia Práctica Que los alumnos Acaban de realizar Esta puede ser utilizada Como una pequeña evaluación Luego de haber hecho El ejercicio En este mismo tenor Tenemos Todos los ejercicios Que vienen En todos los manuales Bien Este ha sido un Este ha sido un corto recorrido Que hemos hecho En el sistema 8.012 De energía solar y eólica No me queda más Que agradecerles Por el tiempo Que han prestado Su atención Y invitarles A seguir nuestros videos Seguir todas Las informaciones Que les vamos a dar Y a comunicarse con nosotros En Festa España Para más información Muchísimas gracias Que tengan Una muy buena tarde Desde aquí De Canadá Hasta la próxima La próxima La próxima